Y nos fuimos pa' España con la ronda Ya lo dijo Santibáñez Eja ¿Qué es lo que dijo Santibáñez? Con caramba te lo voy a decir Arriba compadre, vamos a hacerlo, déjamele Eja Adiós chiquillos, boquillo de cabridilla Véjamele Eja Con la pelota, directorio Caramba ya lo vi, ya lo dijo Santibáñez Caramba vamos ayer, bar pura pana tirale al gol Caramba vamos ayer, bar pura pana tirale al gol Caramba y el corazón, el corazón de repuesto Caramba vamos a rogar, los en España tirale al gol Caramba ya lo vi, los Santibáñez tirale al gol Firmes allá la carga, caramba mi Jartillero No respete mi escuadra, los Santibáñez tirale al gol Firmes allá la carga, mis Santibáñez tirale al gol Caramba ya lo abordaje, como rojo chilenos Con fe y coraje tirale al gol Caramba ya lo abordaje, caramba y arriba chilenos Una sin otra no vale, porque las cuentas son tres Como están faltando dos, nos fuimos con los otros pies Eja chiquillo, caramba Ya está, eso Arranca este pañuelito El pañuelito que veniste Por la rinco, por tu mano hay morena Por la rinco, por tu mano hay morena Si él me consuega, por tu mano hay morena Porque juntito lloraba hay morena Y el pañuelito que veniste hay morena Aunque lo tengo al sol, está empapado Será mi llanto amargo, no se ha secado hay morena Aunque lo tengo al sol, por tu mano hay morena Y el pañuelito que veniste hay morena A ese canario porteño, para cantar jueca chilena Hace raya entre los buenos pujancho Y lo fuimos, apancho los boletos Tírate, tírate, tírate lo más Tírate, 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 tírate Caramba se llama, se llama Manuel Rodríguez Caramba como el pañuelito, como el padre de la patria Caramba como el pañuelito, como el padre de la patria Caramba para cantar, para cantar jueca chilena Caramba sinona, sinona puede la rata Caramba se llama, se llama Manuel Rodríguez Si escuchara el canario, caramba su melodía Mararía la oreja, caramba lo envidiaría Si escuchara el canario, caramba su melodía Lo envidiaría si, caramba y es muy sincero A mis buenos amigos, caramba flor de ponteño Roto, majestonao, caramba que es el cual lao Ya por nano, échate un versito de esos buenos para esta cuequita Enseguida, no me hacen daño los grillos Ni me asusta la condena Me hace daño tus recuerdos Más que estas duras cadenas Ahí andáis pasados a calaosos Ya me aportillaste el discurso Echémosle a la rosita mejor Los vinos con la rosa Jóngale, jóngale nomás Jóngale, jóngale nomás Jóngale, jóngale, jóngale Jóngale, jóngale nomás Caramba si tu fe Si tu fe yo fuera cárcel Rosita por Dios me haces de dirás Que tus ojos los quieran darme Rosita por Dios me haces de dirás Que tus ojos los quieran darme Caramba tus labios Tus labios se rompues Rosita por Dios me haces delidad, que pudieran condenarme Rosita por Dios me haces delidad, que un pecho fuera a cárcel Con mano no bajote, caramba a tu brazo brillo Rosita por Dios me haces delidad, caramba ahí en el presidio Rosita por Dios me haces delidad, caramba a tu brazo brillo En el presidio sí, caramba ahí en mi cordena Rosita por Dios me haces delidad, caramba ahí en tu cadena Pero la libertad, caramba nunca jamás Caramba, 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 caramba Calientito el motemey ¿Motemey casero? Si es una cueca y usted me cortó la inspiración Ay, que escamote Si es motemey, señorita Bueno, lo juguemos con la cueca del motemey ¡Cada, chiquillo! ¡Ya está! ¡Es un pandero! ¡Cada, chiquillo! ¡Jabez por NSM! ¡Cada, tampoco! A bien mí, soy el Montepay, pitacón, pitacón, mucho salero, pitacón, pitacón, mucho salero. Que llena a humildar el calazón, a pesar, a pesar del aguacero, Karen, Karen, si todo el Montepay va recorriendo Karen con su perdón. Y el bien, compañero, caramba, que su varón va recorriendo Karen con su perdón. Y el su parón en sí de la madrugada, que queda un poco morre, caramba, yo la huelela, la verdad va a querer el Montepay. En la calle del pecado donde pica la bohemia Voy a decirte Rosita, esta noche es Nochebuena Y nos fuimos con la malva, pero que un día fue buena Tírate, tírate, tírate nomás Cuando te, cuando te lleve al altar Álvaro, Álvaro, a mi recuerdo Álvaro, Álvaro, a mi recuerdo Te va, te va ahora en el ambiente Te llaman, te llaman Rosa de Fuego Cuando te, cuando te lleve al altar Rosando los farones, caramba mi linda Rosa Anda reboreteando, caramba cual mariposa Rondando los farones, caramba mi linda Rosa ¿Cuál mariposa sí, caramba como ha podido? Que a una casa de gastar, caramba le llama al nido La verá con los años, caramba tu desengaño Voy a cantar esta cueca con todito el corazón Caramba, me gustan, me gustan los barrios bravos Caramba, caramba los guapos Caramba, los guapos, los guapos de corazón Caramba, los guapos, los guapos de corazón Caramba, la galla, la galla del matadero Caramba, 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 caramba Caramba, me gustan, me gustan los barrios bravos Ay, la pasta de la galla, caramba, caramba, caramba y recoleta 10 de julio y San Pablo, caramba y viva Z La pasta de la venga, caramba y recoleta Viva Z, caramba muy respetada Plaza, marro y San Diego, caramba, blanco y recoleta Linda cancha de adores, caramba los galleones Sollozaron las guitarras sin poderse consolar Por el gran compositor Luis Guamón de Salvear Y en los surcos del recuerdo florecerán tus canciones Que con alma cantaremos toditos los corazones ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Dumiana, esta buena, amigo! ¡Déjate, déjate! ¡Eso, pues! ¡Depárate, muchachos! El 18 de septiembre, nuestro día, nuestro día nacional Murió el gran, murió el gran compositor Fui fagón, fui fagón de salvear El 18, el 18 de septiembre Y mientras los pañuelos, allá va, estaban flameando Un igarra muy triste, allá va, no está llorando Y mientras los pañuelos, allá va, estaban flameando Lo está llorando, sí, allá va, que desconsuelo La tonada y la cueca, allá va, están de duelo Triste el inmenso dolor, allá va, pa' mi otro No, niñitos, vamos con la cueca de la vibra feliz, pues chiquillos, arriba ¡Búscale y no más! ¡A la tornera! ¡Eso! Llévate, buen juego Allá vamos, allá vamos Vivirá junto a la, junto a la piedra feliz Vivirá en las lindas, en las lindas torpederas Vivirá en las lindas, en las lindas torpederas Vivirá bajo el mar, bajo el manto de la noche Vivirá en las lindas, se lamentó una sirena Vivirá junto a la, junto a la piedra feliz Dicen que fue una novia, vivirá en hogar en llanto Lanzándose a las aguas, vivirá en el buen encanto Dicen que fue una novia, vivirá en hogar en llanto Después de encanto, sí Vivirá en las lindas, doncella Mucho por desegraño Mi vida sigue en sus huellas Y se oye en sus lamentos Mi vida de vida es muerto Si me van a hablar de cueca, aunque porro soy del que hago Y en la escuela de la vida, fue que salí titulado Mi cuna fue una guitarra, y mi almuerza dijeron Me tapaban con la funda, mi cascabel fue un pandero Y en setaita, su cantora, y en medio de la figuela Fueron canciones de cuna, a mí las cuecas chilenas Y tu mamadera sería una garrafa, vos cabrita ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Gajaja! ¡Familia, muchachos! Caramba de gorro, y un roto a pequenao 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 Caramba hay que ganar, hay que nacer de la cuna Caramba es un dolor, y un rostro ha pecado Porque la siente roto, caramba dentro del pecho Le sale achapanada, caramba con recoeco Porque la siente roto, caramba dentro del pecho Con recoeco, caramba del uno al yaco Sacar el carampola, caramba de punta y taco Porque lleven la cena, caramba con esta chisera ¡Ya está! ¡Ahora sí chiquillos! ¡Ahora sí chiquillos! ¡Ya está! Ya nos vamos, ya nos vamos Cuando pulso, cuando pulso guitarra Cómo se, cómo se pone a gritar Cómo se, cómo se pone a gritar Y cuando, y cuando me ve muy triste Y me hice, y me hice, pone a llorar Cuando pulso, cuando pulso guitarra Ella va traduciendo, allá va mi pensamiento Y en su nota diciendo, allá va mi sentimiento Ella va traduciendo, allá va mi pensamiento Mi sentimiento, sí, allá va que cumplimos Parece que en mi alma, allá va mi corazón Ella es fiel en mi vida, allá va nobre y sentida Ella es fiel en mi vida, esa va mi corazón Ella es fiel en mi vida, ella es fiel en mi vida Ella es fiel en mi vida, ella es fiel en mi vida Ya nos vamos, ya nos vamos Caramba, le agarre a la reja ni te asomas Zamba, morena y rosa saliendo que soy cautivo Zamba, morena y rosa saliendo que soy cautivo Caramba, cuando tú, cuando tú eres más culpable Zamba, morena y rosa de que me encuentres presidio Zamba, morena y rosa a la reja ni te asomas A un guapo de carne, caramba, le agarre a la reja ni te asomas Zamba, morena y rosa, caramba, le va a que el moño Zamba, morena y rosa, caramba y el duelo criollo Le va a que el moño, sí, caramba, soy alma en pena Zamba, morena y rosa, caramba y el duelo criollo Zamba, morena y rosa, caramba y el duelo criollo Zamba, morena y rosa, caramba y el duelo criollo C Internet y rosa, caramba y el duelo criollo ¡Ja! ¡Ey! Ahora si te lo juntas a la guerra, dame achichillito ¡Tira, tira, tira! ¡Con este ungido chileno! ¡Sacenne otro beau cacha! ¡Sacenne otro! ¡Eso! 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 Saramba, el Pacífico y la Pampa Saramba, Vierona, Vierona, Rotuendo, Paure Saramba, Vierona, Vierona, Rotuendo, Paure Saramba, Dolopa, Dolopa, Los Dimos, Si Saramba, Ibaio, Ibaio, Leta, Ni Saure Saramba, el Pacífico y la Pampa Voy a supir que el diablo, Saramba, era un demonio Abriéndose camino, Saramba, Ibaio, Puro Borbo Con la justicia del diablo, Saramba, ayer era un demonio A Puro Borbo, sí, Saramba, Raza Altanera Debochando coraje, Saramba, se fue a la guerra Y te fuiste en soñera, Caramba, por tu bandera Oye, Nano, ¿de qué año sois vos? Del año 10 ¿Con otro cero al lado? Sí, este es más viejo que la alfombrilla, puño ¿Quieres que le digas? Este es manejado los carros a caballo, ¿no? No, si fui cobrador nomás Peor, pues, toto Y para refrescarte la memoria Te vamos a cantar la cueca el año 20 Para que se vean ¡Eso, querido! En Vitoria, ya no chacen ¡Vamos de las orellanas! ¡A donde las peñas casas! ¡A donde las condenas! ¡Y pasamos de bancho cauceo! ¡Tan buena gente que es! ¡Esa! ¡Echale, échale, échale! ¡Con la pata para buena! ¡Eso! ¡Coló, coló, chiquillo! ¡Aviva! ¡Viva, coló, chiquillo! ¡Viva, coló, chiquillo! ¡Viva, coló, chiquillo! Allá va, ¿te acordáis? ¿Te acordáis del año 20? Allá va, remoliendo, remoliendo en coche pila Allá va, remoliendo, remoliendo en coche pila Allá va, en Vitoria y a los chacres Allá va, cuando andaba, cuando andábamos con ti Allá va, te acordáis, te acordáis del año 20? ¡Esa! ¡Esa! Los carros acabáis Allá va, no me servía Que yo tenía así Allá va, qué linda vida No cantaba una niña Allá va, que me haces daño Oiga, pollito Cantemos la cueca el gallo kikiriquí, po Y la cueca es para gallo, este pollo no canta ¿Cómo que no canto, cancha? Soy pollo, pero canto igual nomás Tire para arriba nomás, gallo Vamos allá arriba con el gallo kikiriquí Tire, 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 tire nomás Y los jugos cuantos agatas Paramos por calabas y llegamos por el millón kikiriquí Y este es para gallo Pero aquí hay un pollo que se la mueve Allá va, el gallo Cantar en la luna kikiriquí Allá va, anunciando el acarac, mocorocó Allá va, anunciando el acarac, mocorocó Allá va, con los dulces de los días kikiriquí Allá va, para el mundo despertar, mocorocó Allá va, el gallo Cantar en la luna kikiriquí Un gallo re entona, hoja y en calama kikiriquí Que canta re bonito por la mañana el cocorocó Allá va, anunciando el acarac, mocorocó Un gallo re entona, hoja y en calama kikiriquí Allá va, la mañana si me encuentro el millón kikiriquí Hay un gallo con pepajo y desahui Hay un gallo re entona, hoja y en calama kikiriquí Llegaste dicha un capullo y en mis brazos floreciste El tiempo te hizo variable y así con otro te fuiste Para mí fuiste muy linda, más preciosa que una rosa Pero tu destino ha sido deshojarse hoja por hoja Eso chiquillo Que vale El capullo que me dices rosa, rosa Allá va mi precioso flor de señorita y moneda Allá va mi precioso flor de señorita y moneda De un lindo rojo granate, rosa, rosa Allá va Juanjo, cabez señorita y moneda Allá va el cabullo que te dice rosa, rosa Está perdiendo el color y la fragancia rosa, rosa Igual que tu caricia y tu constancia linda y moneda Está perdiendo el color y la fragancia rosa, rosa Y tu constancia aquí se ha desojado rosa, rosa Tal como tu cariño se ha marchitado linda y moneda Lo que dura una flor, todo tu amor, rosa, rosa